Oye, ¿cómo empezó en esto de la música? Fíjate que... Pues es largo para contarlo, pero bueno... Yo no sabía que cantaba. Yo no sabía que cantaba. En una ocasión, en la escuela secundaria, hicimos como una... ¿Cómo se llama? Asamblea. Asamblea de toda la escuela porque el director cumplía años. Y le organizaron asamblea con algunos numeritos. Bailables y todo eso para él. Y entonces, alguien le dijo al director, el profesor Lisandro de la Garza, que yo cantaba. Y cuando me dice, oye José Luis, me dice, a ver, me dice que tú cantas. ¿Me puedes cantar una canción? Me dice a mí. Pues yo me levanto sorprendido, yo. Ni yo sabía. Ni yo sabía. Entonces resulta que... Pásale. Y pues yo voy pensando, ¿qué hago? ¿Cuál qué hago? En total, canté una canción que se llama Divina Ilusión. Este... ¿Qué parte pasó viendo? Divina Ilusión que yo borré. Y no... Hay una parte que... Siento que mi alma se desgarra, pues le faltan las caricias. ¡Papá, las caricias! Bueno, es para arriba. Ahorita no vengo preparado con la garganta. Este... Y va arriba. Y cuando va arriba, la gente me aplaude. Y yo pensé que se estaban burlando de mí. Me bajé. Me bajé molesto porque yo pensé que se estaban burlando de mí. Son cosas... Me ha pasado porque en realidad, este... Incluso aquí en Monterrey, cuando yo vine aquí en Monterrey, yo me... Este... Me asusté cuando la primera vez que me aplaudieron. Me asusté porque no sabía que era para mí. Cuando yo me subo al escenario, me aplauden y volteo yo. ¿Qué pasó? Me asustó. Y no sabía qué cara hacer. Si reírme o darle las gracias. No sabía yo nada de eso. Este... Pues venía del pueblo. Venía del pueblo. Y me asustaron. Y me asustaron cuando... Oiga... Y eso es bien importante, esto que está diciendo ahorita, porque mucha gente, cuando le llega el éxito, le llega la fama o lo que sea, pues muchas veces sí hay quien sabe cómo recibirlo y cómo aceptarlo, pero hay quien no. Y a veces te mueve el piso y te cambia muchas cosas. En su caso, ¿cómo fue eso? Fíjate que... Como dicen... Hay grupos que podría mencionarte varios a los cuales las compañías los hicieron. Sobre todo algunos norteños que los catapultearon. A nosotros no. Bajote Leveno. Bueno, yo conseguí mi primer video en México. Fui el primer grupo aquí en Monterrey que entró a México en Video Éxitos con la magia negra. Este... Fui el primer grupo que me... Que me dijeron en Video Éxitos primer lugar en el Pacífico cuando no se pagaba. Cuando no se pagaba, se ganaba... Por la gente, por la misma gente. Entonces, cuando yo oí eso, pues le hablé a un domingo, me acuerdo que un domingo, le dije yo, domingo, fíjese que el primer lugar en el Pacífico, en la Culebra, ¿qué hacemos? Dice, no, estamos pagando. Y ahora me doy cuenta que pagar eso cuesta muchos millones de pesos. Millones de pesos. Este... Lo que pasa es que no me querían... Decía un domingo que si nos decían que estábamos triunfando, nos chiflábamos. Y yo nunca, nunca, nunca tuve ese... Que vas a empezar, que no, que queremos terminar nosotros. Jamás, jamás tuve ese... Ese... Defecto, porque si se... En aquel tiempo se peleaba mucho. No, ¿cómo ir antes? No, ¿cómo voy a empezar? A mí no me pongan. A mí no me pongan, nada más que el que se sigue, tiene que superarme. Sí. Y entonces, y aparte, hay un cuento muy bonito que me gusta mucho que dice que esas gentes que suben en una montaña, en un elevador, se pierden, como nosotros, se pierden el subir despacio, el ver amaneceres, el ver pájaros, el ver soles, el ver anocheceres incluso, este, ver... Pues todo lo bonito de la naturaleza, que el que vemos y lo disfrutamos y que nos cuesta llegar. Y cuando estamos arriba, pues lo disfrutamos porque nos sentimos que si yo por un desplante mío voy a echar a perder todo lo que hice, no. Y en cambio, esas personas que suben así, eso es lo que se enferman. A los que nos cuesta, no somos así, porque somos personas que hemos... ¿Que les costó? Que les ha costado mucho. Yo no tengo nada que... ni hablar mal de nadie, ¿verdad? Porque sí hubo personas como Sergio Becerra, que es un amigo que aprecio mucho, siempre lo digo, me dice el que no le doy nada, pero él me consiguió el video en México. Entonces digo, ¿por qué no mencionaras a Sergio? ¿Te lo mereces? Y yo soy, aparte, soy una persona muy agradecida. Muy agradecida con todas las personas que te han ayudado y yo creo que he sabido vivir la vida. He sabido vivir la vida así en esa forma de agradecimiento, de ayudar, de no sentirte menos. Creo que la humildad es eso, no sentirte menos ni más que nadie. Es una persona humilde que no se siente más ni menos que nadie, simplemente soy yo. Oye, porque ahorita hay chavitos que andan en grupos y todo eso y que pasa un año, dos años y se desesperan y ya quieren andar tirando la toalla. Sí, sí. Esto es de mucha constancia. Es que ellos lo hacen por dinero. Lo hacen por dinero. Nosotros pagábamos por tocar. Bueno, yo soy rockero. Yo empecé con el rock, con el lago go y todo eso. Ya me quemé, ¿verdad? No, no, no interesa. A mí no me interesa la edad. Me interesa disfrutar la vida ahorita que está ahí, el hoy. Pero sí, en realidad hay tantas cosas que empezamos a a tocar rock. Es una banda en la cual pues ensayábamos, ensayábamos y cuando íbamos a tocar me decían, oye, ¿qué es esta? No, no, permíteme, vamos a tocar lo que ensayamos porque queríamos hacerlo bien. Yo me acuerdo la primera vez que tocamos, yo quería uniforme, pero pues no había lana. Entonces dije, ¿sabes qué? ¿Qué pantalón negro? Sí, camisa blanca, sí, así nos fuimos. Parecíamos meseros, parecíamos meseros, pero decían, pasamos meseros. La cosa es llevar, que no se vea eso, que antes se usaba eso, no se usaba, este... no se vea eso, que antes se vea.